Un reciente estudio regional revela que Nicaragua es uno de los países donde se invierte poco en capital humano, por lo que origina la fuga de talento en la dinámica comercial. Encontramos que en promedio el crecimiento económico entre 1990 y 2017 fue de 3,7, omitiendo 2018 y 2019 como años irregulares, pero de este promedio de 3,7 de crecimiento económico, nosotros encontramos que apenas 2,6 corresponden a capital humano del 100%, pero de este 3,7 apenas el 0,11. Y eso realmente no es tan sorprendente tomando en cuenta la matriz económica que poseemos, debido a que la mayoría de los trabajos son empleos de baja productividad. Ahora, ¿por qué es importante en respuesta a tu pregunta? Porque en la medida en que la matriz económica se transforme en esa misma medida, también se va a suscitar el crecimiento económico, se dinamiza la economía y se genera empleo, se dinamiza todos los sectores en economía. A ver, algo importante es que en Nicaragua nosotros lamentablemente estamos estancados en una trampa de pobreza. ¿En qué sentido? La inversión o el crecimiento, mejor dicho, depende de la inversión. Y la inversión, tanto física, tanto en capital humano, depende de las condiciones estructurales que poseamos. Pero si estas condiciones estructurales no cambian, entonces la inversión va a ser menos y el crecimiento suscitado o generado también, en consecuencia, va a ser menos. Eso nos lleva a estar sumido en una trampa de pobreza, lamentablemente. ¿Cómo se sale esta trampa de pobreza? Inversión en capital humano. Marenco expone que la crisis de abril también aceleró la migración de la principal fuerza económica de nuestra nación. Muy importante, debido al perfil de la diáspora, es decir, la migración que se dio ahorita, el perfil de esta diáspora fue de gente eminentemente joven, por lo cual representa mano de obra productiva. Y esta mano de obra productiva es la que genera crecimiento sostenido de largo plazo. Si no hay crecimiento sostenido de largo plazo, no hay una dinámica económica eficiente, por lo cual cualquier país estaría condenado al fracaso. Ahora, tomemos en cuenta el bono demográfico que nosotros poseemos. Este bono demográfico está a punto de acabarse. Si nosotros no aprovechamos el bono demográfico invirtiendo en capital humano, entonces esa oportunidad única que poseemos todavía, pues estamos en la colita, se va a extinguir. Entonces, el tema de la migración es realmente importante porque representó la fuga de cerebro, la fuga de personal altamente cualificado en economía. Marcos Medina, Noticias 12.